Si Pau ve este número entenderá, porque me hace ilusión Hoy estoy con el humor, porque diréis, todo esto, Raquel, lo puedes conseguir en España Porque me crea admiración y por otra me da un miedo Tiene el avión y no sabéis qué lujo La tabarra que da un campote Buenos días por la mañana Se ha llegado el día, hoy es lunes 30 de junio y nos vamos a España Aunque, no lo creáis, estoy súper triste porque dejo a Pau Y ayer estuve mirando para cambiar el vuelo porque no me quería ir tanto tiempo Pero era muy caro cambiarlo, no lo he cambiado al final Así que, bueno, ahora mismo como la 8 ya me he vestido No voy a volar así, pero es que hoy quiero acabar aquí pronto Para irme al centro a mirar unas cosas y ir a comer con Pau Son ahora mismo la 8, voy a desayunar súper rápido Voy a terminar la maleta y tengo una secadora abajo que la puse anoche Cuando bajé no había secado, lo cambié de secadora Y ya me fui a dormir en plan de esta mañana voy a poner Así que voy a desayunar corriendo y me voy a por la ropa Por cierto, anoche hicimos una cena súper rica aquí en casa Y luego hicimos una receta súper rica que como no hice vlog no grabé Pero que me da punto para grabarla en algún momento Y nada, después trabí a helado pero no nos lo comimos porque nos quedamos súper llenos Vale, pues ya estoy con la faena y mirad como tengo la habitación Aquí tengo la maleta pequeña que hice ayer con los zapatos preparados Aquí tengo parte de la ropa que me queda por meter Y en el salón tengo la ropa que he estado doblando Y ya está, me queda meter esto, la maleta grande más la comida que me voy a llevar Y ya me voy a ir al centro, que también me gustaría buscar unos regalillos pero no sé si me va a dar tiempo Miraré el desastre, o sea, tengo todo esto de cosas que he sacado de la secadora Aquí también tengo bañadores y aquí tengo la maleta grande Siempre me voy haciendo las maletas del salón Como que estoy más amplia, creo que las hago mejor Y luego aquí tengo comida que me voy a llevar Cuatro bolsas de estas cosas, o sea, como barras de fruta Me parecen como súper sanas para tomar de snack Y como que quiero intentar no salirme de mi línea mucho Y esta salsa que me la ha pedido un tío mío Y luego tengo que ir a comprar té Porque diréis, todo esto Raquel lo puedes conseguir en España O sea, que en España también venden cosas Y yo sé que venden cosas Lo que pasa que seguramente yo vaya directo a Campoteja Ya tengo que esperar al día que vaya a Granada para comprar estas cosas No sé en qué súper puedo encontrar macha que sea solo macha Porque en muchos sitios, aquí incluso, te venden el macha ya Como el macharate en polvo, azúcar, no sé qué Y como yo sé lo que me va bien a mí Pues chicas, eso que me ahorro El tiempo de buscar, preguntar, de todo También me quiero pintar las uñas Que las he sacado ahí, me las he estado limando Porque las tenía ya, algunas muy partidas Y me estaban enganchando con la ropa mientras la doblaba Y no sé si vosotras odiáis esto, pero yo lo odio Pues ya he salido de casa y no solo he salido de casa Sino que ya he llegado al centro Y a buscar al restaurante al que ir a coger comida Voy a recoger la comida y al trabajo de pago Seguramente esté solamente con él media hora Bueno, no sabéis qué mala suerte Le digo, Pau, voy contigo y después ya me paso por el champú y a por todo Entonces veo que el autobús me deja justo en la puerta de Sephora Digo, bueno, no, pues entro en Sephora, me compro el champú y ya voy esto Y me dice, vale, como quieras Entro en Sephora y no es en el Sephora donde yo lo suelo comprar Y veo que no hay mucho champú Entonces le pregunto a un señor Le pregunta por la marca Y me dice, sí, vamos al sitio donde está todo Y me enseña la mascarilla Y digo, no, pero quiero el champú Y me dice, no, el champú solo lo tienen en la tienda de Michigan Avenue Que es donde yo normalmente lo compro Pero tío, me ha sentado en plan, digo, no puedo tener una mala suerte Hoy estoy con el humor No sé, como que estoy triste, estoy contenta Tengo una mezcla, me duele la tripa Acabo de colgar con mi madre y me dice Ala, coge buenas servilletas en el restaurante Porque verás que lagrimones Porque me conoce Estoy en plan sensible Ha mandado una foto de cuando era pequeña Y se me han saltado las lágrimas En plan de que, no sé tío Es que a mí siempre, como el cambio me afecta Me cuesta un montón Mirad, es aquí donde vamos a comer Que no, que es aquí No se me ocurriría comer Dunkin Donuts Gracias Se está convirtiendo en costumbre que llego al trabajo de Pau Y lo primero que hago es buscar su bici Mirad, aquí tengo la bici Me da una pena despedirme O sea, voy a decir que soy muy pesada Con la tabarra que he dado con Campoteja Y con irme a España Mirad, he comprado un brownie de chocolate Vegano, sin leche, sin grano Gluten free Y hecho con harina de almendra Chocolate negro y coco Bueno, pone que esta sí lleva azúcar Bajan azúcar con harina de almendra Y vamos a probarla Aunque Pau dice que ya está lleno Cómete el postre ahora mismo Si no tienes hueco, lo haces Guapao Buenísimo Y te veo pronto, ¿vale? Nos vemos todos en septiembre Yo me despido hasta septiembre Medial de septiembre seguramente, ¿no? Porque será cuando empezarás a subir vídeos conmigo Muchos besos Feliz verano Tengo que decir que no ha habido lágrimas No sé si a vosotras os afectan Pero yo luego me quedo como todo el rato con el mal cuerpo Ahora voy a ir corriendo a Trader Joe's a Whole Foods Y también quiero llegar a Victoria's Secret para coger un regalo No sé si me va a dar tiempo Ya estoy en la parada del autobús Al final voy a llegar a casa a la misma hora que Pau Pero ya son las 4 y 10 de la tarde Y Pau ha salido en bici a las 4 Y yo estoy ahora a punto de coger el autobús Voy a llegar corriendo Me voy a duchar Me voy a vestir Y en breve para el aeropuerto Me apetece muy poco Nada, tengo ganas de hacer el check-in Y olvidarme de la maleta Porque voy bastante preocupada por el peso Me quedan 20 minutitos No me quiero ir Es que no es ojalá Es como sentimientos encontrados Yo creo que toda la gente que vive afuera Me entenderá, ¿verdad? Es como te dejas aquí medio corazón Pero otro medio corazón Estás con tu abuelo, con tus padres Me estás diciendo que yo solo soy medio corazón No, no, que tengo ganas de irme Y ganas de quedarme No sé, me cuesta Adiós mi casa, adiós Hemos decidido que al final voy en Uber hasta la estación Y así me quito de... Es que pesan muchísimo las maletas No puedo en el autobús y todo montarlas y de todo Vale, ya está aquí O sea, que despedida final Increíblemente ya estoy en el aeropuerto Y justo acabo de hacer el control ahí Y ya está aquí la puerta de embarque La M11 Si Pau ve este número entenderá Porque me hace ilusión que sea la M11 Muy bestia lo pronto que he llegado Que no sé si os lo he dicho Pero tengo unas calas en Londres de dos horas y media Y no sabéis el sueño que tengo ya O sea, estoy deseando llegar Y acostarme en tal cual Sí que ha habido lágrimas Al final cuando me montan el coche Ha sido en plan llorera máximo Supongo que las que estáis fuera O los que habéis vivido alguna temporada afuera O los que estáis lejos de la familia Lo entendéis Que, no sé Para mí mi rutina y todo está aquí Pero a veces como mis abuelos No sé, esto ya lo he dicho antes Tiene el avión y no sabéis qué lujo Pedí que me pusieran ventanillas Y la chica me dijo algo No me enteré bien Le dije que vale Que no pasa nada Me refería a que no tengo ventanillas Pero que estoy en salida de emergencia O sea que tengo las piernas Que mirad Ahí están los de primera clase El baño Y llegas y aquí estoy yo O sea, es que mirad qué comodidad Estoy súper contenta Y no, feliz vuelo Y que nos vemos en Londres Llevo como mucho tiempo ya en Londres Pero es que me he estado despertando literal Y estoy en la puerta de embarque para Madrid Está en un sitio donde hice escala Cuando vine de China Y no sabéis lo que me pasó Yo llegué a Chicharrada Porque se nos ocurrió el rayo de Google Para acabar las sesiones que tenía Me las di todas el día antes Las que me quedaban el día antes Y en el momento no me quemé Pero cuando pasaron las horas Estaba Chicharrada Y aquí tuve que comprarme un bote de crema Porque no me podía mover No llevaba ropa interior Porque no me podía tocar O sea, no podía imaginar El peor vuelo de mi vida Y creo que el más largo que he hecho Un desastre Justo he pasado por ahí y me he acordado Y ahora me he comprado un zumo Y una galleta Para comer algo Que ya llevo a Madrid Como a las 5 menos algo Y lo único que he comido Es la comida del avión Y no me ha sentado muy allá Así que bueno Os iré contando En el otro me ponen En lo de la salida de emergencia Y en este Ahí detrás están los asientos normales Delante están los business Y esto no sé cómo se llama Economic No sé, no sé cómo se llama Pero que son más anchos Que tienen esto aquí en medio Muy fuerte Y nada Estos son los que me he comprado Esta es de almendra y chocolate Macadamia y coco Ah, este es el zumo De matcha, pera, espinacas Yo soy contenta de que solo me quede este vuelo Y llego a casa Bueno, a casa no Pero en plan con mi hermano Y aunque voy destrozada Porque tengo bastante sueño El vuelo ha sido como 6 horas 45 Y abrido el mío Pues punto que 4 y media 5 Voy a aprovechar hasta por la noche Haciendo cosas con mi hermano Viendo tiendas Voy a buscar vestido para la boda Así me canso Y esta noche puedo descansar bien Y adecuarme para no tener mucha vida Pues por fin estoy en Madrid Con control de pasaporte Ya estoy yendo a por la maleta Y no me lo creo O sea, no soy lo cansada que estoy Pero a la vez súper contenta De que pues ya veo a mi hermano En dos días llego a Compoteja No sé, tengo una mesa antes de Entre cansancio y como emoción de todo No sé, muy contenta Y que no lo puedo creer Lo venía pensando ahora en el radio Me pensaba en plan de Tío, como ha pasado el tiempo tan rápido O sea, es que por una parte Me alucina en plan Que el tiempo pase así Como que me crea admiración Y por otra me da un miedo Que digo, hay que hablar con el señor del tiempo Para que esto no vaya así O sea, hace 7 meses que nos fuimos de aquí Que nos cancelaron el vuelo Que yo venía mala Que nos fuimos al hotel dos días Y ya se ha pasado tanto tiempo Y estoy otra vez de vuelta Es que alucino, tío Alucino con el paso del tiempo Pero bueno, eso Quiero muy contenta de estar de vuelta Sé que este mes se me va a pasar volando Así que lo voy a disfrutar Vamos Como los niños chicos O ese es mi propósito Lo voy a aprovechar un montón Me siento súper afortunada De poder ir y venir Tanto, entre comillas Porque hay gente que se va Y no vuelve en plan En unos años O sea, que me siento muy afortunada Y lo voy a aprovechar Y nada Que ahora os veo con mi hermano Y supongo que cerraré el vlog No sé si esta noche No sé cómo voy a grabar De aquí en adelante Tengo unas ganas de lavarme los dientes Quitarme mi maquillaje Y ducharme Alucinante Hola de nuevo Ahora mismo son como las 10 de la noche Y no grabamos nada toda la tarde Porque hemos estado toda la tarde Mirando tiendas para nada Porque al final no me costó ningún vestido Pero bueno, hemos venido a cenar Y quería cerrar el vlog No sé si voy a cerrar el vlog realmente ahora Así que bueno Os enseño lo que vamos a cenar Y os iba a enseñar la compañía Pero no quieren salir Así que si queréis decir hola Que se os oiga Hola Que no estoy sola Bueno, aquí está Rafa ¿Qué pasa si quieres salir? Eso por el vlog No creo que es fenomenal Más suscriptores por favor Y nada Cierro el vlog en casa de mi hermano Y ya os cuento que tal el día Bita Hola Nick Y enzyme Men Los A Prov cru speaker هم Viu Le Amen Y Es Bien Aparentemente Viu Luc Bend Z если